La Fiscalía General de Justicia de Jalisco cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de Juan Carlos N., de 24 años y José N., de 25 años, por haber abusado sexualmente de una menor de edad familiar de ellos en el municipio de Tototlán, y una más en contra de Héctor N., de 54 años, por abuso agravado y violación contra otra niña en Zapopan. En ambos casos, los abusadores tenían amenazadas a las víctimas con hacerles daño a ellas y a sus familiares, y elegían los momentos en que no estaban sus padres para cometer el abuso. Para Noticias del Punto MX, Octavio Ornelas.